La Collera de Chile Chico Bienvenidos a las maravillas de Chile Chico, donde la naturaleza se fusiona con la comunidad. Únete a nosotros en una experiencia única, mientras exploramos la visión y los esfuerzos que definen la Municipalidad de Chile Chico. Descubre proyectos locales que están transformando nuestro entorno y conoce de cerca las iniciativas y actividades que han dejado una huella en nuestra ciudad. A continuación, dejamos con ustedes al alcalde de la Comuna de Chile Chico y presidente de Aremu, Luperciano Muñoz González. Bien, nuevamente aquí, como todos los martes, junto a nuestro amigo de Canal 11, Puerto Aysén, y junto a nuestro alcalde de la Comuna y actual presidente de Aremu, don Luperciano Muñoz González, para comentar lo que sucede precisamente en nuestra comuna, para que también el resto de la región sepa lo que está pasando acá en esta tierra mágica y bonita. Alcalde, ¿cómo le va? Sí, bueno, un saludo nuevamente a Canal 11, a toda la gente y los auditores, y su fin de la audiencia, por supuesto. Un saludo grande acá de Chile Chico y estamos en un programa más de acá de Chile Chico, nuestra tierra mágica y bonita. Así es, alcalde. Bueno, el día atrás hicimos un pequeño recorrido para lo que es el interior de la comuna. Precisamente partimos ahí en la Perla del Lago, en Puerto Guadal, donde estuvimos visitando lo que fue la renovación de esta obra, de este proyecto ahí, en cuanto a lo que es la construcción de la nueva delegación municipal en Puerto Guadal, alcalde. Sí, bueno, este es un proyecto que tuvimos algunos inconvenientes, especialmente con este y también en la ampliación del gimnasio de Puerto Guadal, así que ya hemos reaniciado obra. Los procesos de liquidación administrativa son extremadamente lentos y engorrosos, así que cerramos toda esa etapa y posteriormente ya liquidamos el contrato, hicimos todo lo que es la sumatoria de partidas y quedamos en condiciones de licitar nuevamente. Es lógico que es una empresa regional y ya tiene un avance bastante importante. Y bueno, estamos con toda la esperanza que termine dentro del plazo, son, tengo entendido, tres meses. La idea es poder ya antes del 18 de septiembre hacer nuestro desfile habitual de Puerto Guadal, que lo hacemos frente a nuestra delegación municipal. Así que contento por eso y también con otras obras, como también la que dijimos anteriormente, la remodelación del gimnasio de Puerto Guadal, también que es una obra que ha quedado un poquito trunca ahí, producto de la rescisión de contratos, de estos dos contratos a la misma empresa. Y posteriormente, bueno, el CEP sintético, ya estamos en la etapa final ya para subir la licitación, que es una obra también muy importante para Puerto Guadal. Sí, como te bien dice, alcalde, bueno, cuando recién, cuando el año pasado justamente se hizo el desfile de fiestas patrias en Puerto Guadal, dijimos que iba a ser seguramente el último desfile con ese fondo de la delegación antigua. Así que es importante que ahora se cumplan los plazos para que se concrete este anhelo de tener la delegación antes de fiestas patrias. Y también, alcalde, en ese mismo contexto, cuando tuvimos la visita allá, pudimos ver que los cimientos son de muy buena calidad, lo que quizás a futuro pueda permitir un segundo piso para esta delegación. Sí, bueno, la intención nuestra es esa, es poder generar ahí el edificio más grande, más imponente del municipio. Recordemos que nosotros tenemos alrededor de 10 funcionarios municipales trabajando en esa localidad, un delegado municipal que coordina también las otras dos delegaciones, la de Bajín Grande y Puerto Bertrán. Tenemos vehículos, tenemos, bueno, recolección de basura en todas las localidades. Y bueno, y localidades bonitas, lindas, con pavimentos, soluciones sanitarias, etc. Hemos avanzado mucho en esa localidad. Y también hemos comprado ahí un sitio, dos sitios, realmente imponente, importante, y haber hecho esa adquisición porque vamos a emplazar ahí todo lo que van a ser los estacionamientos de vehículos municipales, galpones municipales, todo lo que son los pañoles, la bodega, ese lugar lo compramos. Yo creo que, bueno, siempre lo decimos con un muy buen precio porque recordemos que hay uno de los sitios que tiene 100 metros de largo. Por lo tanto, son dos sitios que son realmente una muy buena infraestructura. Y actualmente estamos en la etapa de pedir presupuesto para hacer algunos drenajes porque hay algunas napas de agua en ese sector. Y por otro lado hacer el relleno completo para posteriormente empezar a colocar adocretos. Queremos adocretarlo completo y posteriormente empezar la construcción de los galpones y también con los cierres perimetrales. Así que este sitio nos va a servir especialmente para emplazar todo lo que es nuestra futura infraestructura de equipamiento en ese lugar. Especialmente lo que tiene que ver con los vehículos, galpones, pañoles, etcétera, etcétera, talleres, y todo lo que tenga que ver con herramientas para todo lo que es la mantención de áreas verdes y todo el trabajo que se hace en las distintas localidades del interior, tanto en Guadalma, allí en Grande como en Puerto del Trano. Sí, tú acabas de decir que todos estos bienes que se van adquiriendo, estos terrenos, van engrandeciendo el patrimonio y todo lo que es el capital de la Municipalidad de Silexico como comuna. Sí, pues recordemos que ahí en Puerto Guadal también nosotros hemos comprado tres hectáreas, vamos a emplazar, ya hicimos nuestra primera actividad ahí, nuestra jineteada, hubieron bonitas actividades ahí y ahora con un proyecto fril vamos a colocar la infraestructura básica, recordemos que ya tiene agua y luz, hicimos el cierre perimetral completo, fueron tres hectáreas, inversión de cerca de 130 millones, también con dinero propio del municipio, el sitio nos costó alrededor de 45 millones en Puerto Guadal, así que avanzando en lo que es no solamente la adquisición de bienes para que tú bien dices enriquece el patrimonio del municipio, sino también el uso que se le va a dar tanto en esta gestión como en las futuras gestiones municipales. Así es, alcalde. Bueno, también seguimos avanzando y ese mismo día también nos llevamos a esa hermosa localidad de Ballín Grande, ahí en donde tuvimos un encuentro de camaradería muy ameno, tanto con la Junta de Vecinos como la agrupación de adultos mayores, pero había un requerimiento ya desde mucho tiempo, alcalde, de parte de la Junta de Vecinos, precisamente que no tenían un lugar, o más bien dicho, el lugar que tenían no era apropiado para que ellos se reúnan, y era una gestión muy rápida, recordemos que fue en una reunión que el presidente de la Junta de Vecinos como representante de ellos hizo esa petición que tenía la necesidad de tener un lugar donde poder reunirse. Y usted en la llamada telefónica salió, ingresó y prácticamente en ese momento se puede decir que quedó concretado el negocio en forma verbal, pero pasó un mes y medio y ya eso es un hecho. Sí, sí, la verdad que ellos, como bien tú dices Miguel, ellos tienen una sede social, hay una sede también del club deportivo, y ya no existe el club deportivo, ya son pocos jugadores de fútbol ahí, pero ellos tenían una infraestructura bien bonita, pero por supuesto era muy pequeña, carecía de algunos servicios básicos, bien complicado también el tema de la propiedad, tenían problemas. Y por eso que, bueno, hicimos justicia con ellos y, como tú dices rápidamente, en ese momento se dijo que había una vecina que vendía una propiedad, la llamamos por teléfono a esa misma reunión y prácticamente como que cerramos el contrato con ella de compra y en un mes y medio ya tuvimos la compra-venta y la inscripción de dominio y posteriormente pasamos al consejo de un municipal y se aprobó lo que era el traspaso, es decir, un comodato por 20 años. El comodato, recordemos que le da, limita el derecho a propiedad del municipio y traspasa ese derecho a propiedad al comodatario, que en este caso es la junta de vecinos de Magin Grande. Así que ellos muy contentos, una casa que está regularizada, un sitio bastante amplio, grande, con un galpón. Así que ellos, por supuesto, lo van a seguir mejorando con distintos proyectos, iniciativas y distintas fuentes de financiamiento que hay ahora, que son muchas para poder ir avanzando en lo que ellos quieran colocar en ese lugar y en ese espacio. Y en ese contexto, alcalde, bueno, fue cuando se hizo esta ceremonia, sencilla pero muy emotiva para ellos, donde se entregó en comodato precisamente esta sede, la junta de vecinos, tanto a la junta de vecinos propiamente tal de Magin Grande y también a la agrupación de adultos mayores, donde Ferdinando y Jordía, don Ferdinando y Jordía, muy emocionado, él contó todo lo que tuvo que hacer para poder conseguir esto y lo que le permite a ellos también postular a proyectos, estando en comodato, estas agrupaciones por ahí, estas sedes. Claro, o sea, fueron dos entregas de comodato. Al Club Adulto Mayor le entregamos también su sede, que actualmente ellos estaban en posición, pero no tenían, digamos, la seguridad jurídica de un comodato. Así que nosotros, bueno, hicimos los esfuerzos para ellos y más los esfuerzos lo hicieron ellos para buscar todo lo que era la documentación de ese terreno, en esa propiedad, recordemos que antiguamente era la escuela, posteriormente fue la ECA, posteriormente cerrada la ECA, se traspasó al municipio y al municipio y no quedaban antecedentes, bueno, esos antecedentes fueron recopilados precisamente por ellos y nosotros pudimos generar el comodato. Y recordemos también que en Fachinal le entregamos también el comodato, el día de ayer se aprobó el comodato que entregamos también a la junta de vecinos Fachinal, una junta de vecinos que está muy activa, que ha sido una colaboradora de su comunidad y también del municipio, facilitadora y gestora, digamos, de iniciativas para el lugar. Así que nosotros tenemos ahí una propiedad de cerca de 6 hectáreas y le entregamos en comodato prácticamente lo que era donde está la infraestructura, la sede, digamos, comunitaria. Se la entregamos en comodato, es un sitio de 30 por 50 aproximadamente, está cerrado completo, con infraestructura nueva, con equipamiento. Así que, bueno, se la entregó para que ellos quieran postular a otras iniciativas ahí dentro del mismo constructivo, digamos. Así que, bueno, se la entregamos en comodato también. El día de ayer se aprobó, el día lunes vamos a Fachinal a entregarle formalmente el comodato, la entrega de comodato de la junta de vecinos y también de Fachinal. No, sin duda que ellos también van a estar muy agradecidos, muy contentos. Bueno, recordar que ahí en Fachinal también ellos trabajan muy bien organizados, lo mismo como sucede en Medellín Grande, y así lo expresó también el presidente de la junta de vecinos, Medellín Grande, Sergio Aldea, y como les decía el representante del adulto mayor, el señor Hernando de Giorgia, donde ellos valoraban el hecho de que cuando se trabaja en conjunto con los municipios, se pueden lograr cosas más rápidas y más efectivas. No, por supuesto, ellos, es una organización activa y muy canalizadora de inquietudes, de situaciones que pasan en sus comunidades. Recordemos que las juntas de vecinos, los presidentes, las directivas, son prácticamente autoridades dentro de las localidades pequeñas y Machinal Grande es una villa muy pequeña también con alrededor de, no más de 50, 60 casas o familias y, bueno, a partir de su institución, de la junta de vecinos, ellos canalizan toda la inquietud. Recordemos que ahí también tenemos un edificio también muy bonito. La construcción más imponente de la villa es la delegación municipal, que también la construimos nosotros. Compramos un sitio y construimos nuestro propio espacio, una construcción muy bonita. Y también tenemos delegación, esa es nuestra delegación, y tenemos delegada también que representa, por supuesto, y canaliza, representa municipio y canaliza también las inquietudes de la localidad. Recordemos que ahí hicimos la villa prácticamente de nuevo, porque ahí cuando llegamos no había nada. Hicimos una posta nueva, la hizo también el municipio, la escuela la remodelamos completa. Hicimos un gimnasio también en la misma escuela, un gimnasio techado. Hicimos el gimnasio actualmente de la villa, era un radier que estaba todo quemado. Cambiamos todo. Hicimos una multicancha techada con galerías, con baños, con camarines. Remodelamos la plaza, remodelamos la... Bueno, hicimos, adocretamos completo la villa, completa la pavimentamos con adocreto. Ahora estamos en la última etapa ya de terminar el diseño en su alcantarillado, que también van a tener alcantarillado, igual que Puerto del Trán. Y ahí, por supuesto, ya llegaríamos a cerrar completamente, y recordemos también que hemos aprobado los recursos para hacer los dos seccionales. El seccional de... Es un instrumento de planificación muy importante, el seccional de Majin Grandi, y el seccional de Puerto del Trán. Y ya se está ejecutando la construcción o la confección ya por una consultora los planos reguladores de Chilichico, Portugal. Así que al término de nuestro periodo vamos a dejar, por supuesto, iniciados todos los instrumentos de planificación de cada una de nuestras localidades, nuestros cuatro centros poblados. Sí, la verdad que la delegación municipal ahí de Majin Grandi, distintas entidades siempre están solicitando, porque realmente es un lugar muy acogedor, con amplios, altos espacios, tiene una sala de reuniones, tiene también su baño, como corresponde. Y ese terreno, al cabo, tengo entendido que ese era del papá, de la persona que se le compró ahora el terreno para la Junta de Vecinos. Claro, exactamente, sí. Don Juan era el dueño ahí de ese lugar, y para nosotros, por supuesto, fue también una coincidencia, una casualidad de haber comprado otro sitio ahí, y se lo dimos en como dato también a la Junta de Vecinos. Así que Don Juan Vidal, es un antiguo poblador de ese lugar, y la verdad que tenemos muy gratos recuerdos de él, falleció ya hace mucho tiempo, y era un gran vecino, y una persona que siempre aportó del lugar que le correspondía a él, como es el vecino de esa localidad. Así, alcalde. Bueno, alcalde, bueno, recordar también que tenemos un tremendo evento, pues en mayo, como siempre haya sido tradicional, lo que es el Bingo el Día de la Madre, y en ese contexto, el día lunes, ya llegaron los principales premios, de alguna manera, tanto lo que va a ser para Puerto Guadal, como las dos motos, como va a ser para Chile Chico, los dos autos cero kilómetros, más los otros premios que se complementan en ambas localidades. Sí, bueno, tenemos en el fondo ocho premios por localidad, son 16 premios, los mismos premios de Guadal también están en Chile Chico, también en su calidad, porque la calidad de los premios son de muy buen nivel, y lo único que varía son los dos primeros premios, que son dos motos cero kilómetros sobre 150 centímetros cúbicos, son motos muy bonitas, y en Chile Chico dos autos cero kilómetros, que son el primer y segundo premio. Esta iniciativa, bueno, se generó como idea hace mucho tiempo atrás, que lleva más de 15 años, y bueno, estamos orgullosos de haber creado este Bingo del Día de la Madre, para homenajear a nuestras madres, su rol que cumplen como persona, como mujer, y también como jefa de hogar, o también como, por supuesto, dentro de nuestro propio ámbito familiar. Así que para nosotros es un gusto, un honor de poder seguir con esta tradición del Bingo del Día de la Madre, recordemos el año pasado, también lo hicimos, hubo un auto cero kilómetros, hubo una moto para Puerto Guadal, y ahora por supuesto hay dos motos y dos autos, que son los primeros premios, y aquí también hicimos una inversión de nuestro presupuesto, invertimos cerca de 30 millones, en la cual le pedimos la colaboración al Club Deportivo Polo Polo, en la cual nos está colaborando también con la ejecución de este Bingo del Día de la Madre. Así que contento por eso, creo que es un gran aporte para ellos, para ellas, en este caso porque el Bingo es un Bingo gratuito, en Puerto Guadal se va a hacer en el Quincho, hay buses de acercamiento para las mamás de Manjín Grande y Beltrán, que van a ir, se les lleva al Bingo y se les retorna a sus respectivas localidades, y por supuesto con todo lo que significa la ilusión de ir a ganarse un premio, y también de compartir con sus vecinos, que creo que es lo más importante por lo menos para nosotros. Y en Chile Chico, aquí en el gimnasio, que siempre es un gimnasio lleno, completo, la parte de la cancha de abajo, la colocamos completo, le colocamos la goma porque tiene piso poliuretano, colocamos todo lo que son las mesas, sillas, para que estén mucho más cómodas, generalmente va a ese espacio la gente un poquito mayor, más mayor, porque el resto va a las galerías, así que una actividad bonita, llamativa, significativa, y por supuesto también muy conmemorativa de lo que es la celebración de nuestro Día de la Madre, en nuestra comuna de Chile Chico. Alcalde, en el mismo contexto, como usted bien dice, son una inversión de cerca de 30 millones de pesos, que se hace para esta actividad, obviamente con recursos propios municipales, y básicamente por eso también es el motivo de que este bingo es única y exclusivamente para las mamitas de Chile Chico, como todas las cosas que hace la municipalidad, generalmente todas las entradas son gratis, porque usted mismo explicaba, son espacios que son inversiones con recursos propios, por lo tanto, ¿cómo se le puede estar cobrando la entrada? Y en ese mismo contexto, este bingo es única y exclusivamente para las mamitas de la comuna de Chile Chico. Sí, sí, son para ellas, por supuesto, para la comuna, bueno, ahí igual siempre nos da un poquito de nostalgia, es decir, que solamente es para las mamás de nuestra comuna, pero bueno, así es, y siempre ha sido así, esas fueron las primeras reglas, o sea, son las reglas que se establecieron de un principio, y por supuesto, bueno, también las mamás cuidan que las compañeras que estén jugando con ellas sean vecinas de su localidad, así que... Claro, todos se conocen, además la gran mayoría. Claro, todos se conocen, así que eso, bueno, decir que lo hacemos esto con mucho gusto, es una iniciativa que no es porque se nos haya ocurrido a nosotros, pero creo que es una linda iniciativa, y por supuesto también la gente concurre con muchas ganas, aparte de compartir la gente que cada... ahí se ve la calamaradería de todas las mamás que es la que se saca el auto, le dan un aplauso, las felicitan, porque en el fondo también es un acontecimiento hacer este tipo de actividad. Así, alcalde, sin duda que se ve una muy linda jornada para las madres, como se lo merecen, por supuesto. Alcalde, también otro proyecto, también acá precisamente para Sirichico, en esta ocasión fue un proyecto de la media luna, con todas sus dependencias, corrales, casa al cuidador, estacionamiento, casino, áreas verdes, entre... Eso fue un proyecto que en realidad, que otro, un caos de alguna manera, en primera instancia, porque los 1.300 millones que había, ninguna empresa se la adjudicó, porque es como el periodo de pandemia, la inflación, por lo tanto no le daban los costos. Hubo que ir nuevamente a hacer una regulación del proyecto, y nuevamente al gobierno regional, a pedir cerca de 900 millones de pesos, donde usted estuvo ahí, en contacto con la gobernadora regional, y se consiguió esa plata, por lo tanto ya ese proyecto, desde la media luna, y todo su complejo, están, digamos, en marcha, y ya está en el portal, ya como 15 días que están en el portal, para los que estén interesados a realizar, y se concretó también la visita en terreno, donde tuvimos alrededor de 6 o 7 empresas, visitando lo que son las dependencias actuales, del Club Rodeo Chileno de Chile Chico. Sí, bueno, este es un proyecto que tiene una larga data, y nosotros tuvimos que intervenir, digamos, haciendo muchas modificaciones, especialmente en temas de las partidas económicas del proyecto, porque en su momento, cuando asumimos, tuvimos distintas reuniones con la gobernadora, la gobernadora no era idea de ella financiar este tipo de iniciativa, básicamente porque, por la situación económica que ella venía recibiendo, digamos, las arcas del gobierno regional, y bueno, y posteriormente, con distintas conversaciones, y reuniones también que hicimos acá en Chile Chico, juntamente con la directiva del Club Rodeo, se accedió a financiar la media luna de Chile Chico, y también con ello, se financió la media luna de Puerto Cisnes, que tengo entendido que ya está en ejecución, y para nosotros fue un proyecto muy emblemático, muy importante, porque al financiarse el monto de cerca de 1.300 millones, y al licitarse, por supuesto, la única empresa que ofertó, ofertó sobre casi el 50% más del presupuesto, y es por ello que tuvimos que revaluar económicamente todo el proyecto, también revaluar el proyecto, no significa colocar el monto de la empresa que licitó, sino que hay que revaluar todo el presupuesto, justificarlo partida por partida, y es un trabajo bastante importante. Logramos sacar la recomendación técnica nuevamente, bueno, tuvimos que ir al gobierno regional primero a pedir la autorización de la revaluación, porque todos los que sean iniciativas de inversión, uno tiene que colocarle ahí donde dice, quién ente de financiamiento, en este caso gobierno regional, y cuando va a revaluación, el proyecto también hay que pedir permiso a la gobernadora, la autorización a la gobernadora, porque la revaluación de este proyecto, significa que la entidad financiera va a estar de acuerdo con subir el monto de la obra. En este caso, bueno, el proceso de regulación fue a la hora de cinco meses, y dentro de esos cinco meses, bueno, posteriormente hubo que ir al CORE nuevamente a pedir casi estos 900 millones adicionales, para que de esa forma nosotros podamos contar con esos recursos, y poder nuevamente iniciar el proceso de licitación. Así que se inició el proceso de licitación, y en ese proceso de licitación, por supuesto, tuvimos nosotros la grata sorpresa, que en la visita a terreno, que fue el día 17, el día de ayer, ayer, día miércoles 17, fueron alrededor de entre siete y ocho empresas, que para nosotros es muy importante, la visita a terreno cuando es obligatoria, a nosotros nos da un indicio, por la cantidad de empresas, de que sí vamos a tener ofertas, no vamos a tener, por supuesto, las siete u ocho ofertas, de todas las empresas, porque ellos, en definitiva, lo que hacen, es ir a visitar a terreno, para cumplir con esa formalidad, y quedar habilitados, para presentar la propuesta, tanto económica, como técnica. Ahora hay un plazo adicional, creo que son alrededor de 15 días más, donde presentan, la propuesta económica y técnica, hay una comisión de la municipalidad, formada por funcionarios municipales, que son las que evalúan la propuesta, y si hay una o más propuestas, y están dentro del monto, o se pasan hasta el 20%, nosotros podemos pedir autorización, de adjudicación al gobierno regional, cuando se pasa más allá, del monto que hay, que son 2.160 millones, y en este caso, si se pasa, generalmente se autoriza, hasta el 20%, y previa autorización, de la gobernadora, en este caso, para poder adjudicar. Llevaría 2.600. Claro, más o menos 2.600 millones, y en este caso, ahí ya, se firmaría, el contrato con la empresa, y, se iniciarían los procesos, un poquito más, más rápido, en la cual, haríamos entrega terreno, y al término, de nuestra gestión, que haríamos con, tres o cuatro meses, de ejecución del proyecto. El proyecto, es un proyecto muy lindo, muy bonito, que ocupa casi todo el espacio, son 2.5 hectáreas, tengo entendido, que es el lugar, y, ocupa prácticamente todo, porque, se hace, la media luna, se hacen todos los corrales, los corrales no son, digamos, corrales como uno los conoce comúnmente, son, digamos, espacios amplios, donde el canado, se va trasladando, de lugar, de distintos, de lugar en lugar, porque hay, distintos lugares cerrados, que tienen un cierre, que, por supuesto, le va dando, toda la comodidad al animal, para que se vaya moviendo, dentro del, de estos distintos corrales, que se tienen, posteriormente, la casa al cuidador, que cuida el espacio, y el lugar, tiene muchas áreas, de estacionamiento, y áreas verdes, que son importantes, para el sector, y para el lugar, tiene un casino, de más de 400 metros cuadrados, muy bonito, imponente, que está frente, a la media luna, y bueno, con baños, con todas las comodidades, correspondientes, y eso, por supuesto, esta infraestructura, nos da la tranquilidad, que vamos a tener, un centro de evento más, como va a ser, la infraestructura, del club de rodeo, en la cual, va a estar a disposición, no solamente, de las personas, que hoy día, son las que practican, este deporte, sino que va a estar, a disposición también, de toda la comunidad, como lo estuvo también, anteriormente, la infraestructura, que ya está, absolutamente deteriorada, ya no se ocupa, hace alrededor, de 4 o 5 años, que el club, de rodeo de Chilichico, no puede realizar, su rodeo, en Chilichico, porque las condiciones, son condiciones, ya no adecuadas, o sea, hasta peligrosas, en la galería, no puede subirse, gente a la galería, porque, corren riesgo, de accidentes, y el casino, para qué decirlo, está en pésimas condiciones, así que, esto va a potenciar, el lugar, el espacio, recordemos, que es un lugar, que está, en la ruta 265, alrededor de 2 kilómetros, del centro, la calle Benardo Ojigui, se transforma, en la ruta 265, en sector rural, y, por supuesto, es una obra, que para nosotros, vamos a estar orgullosos, de tener, digamos, este tipo de infraestructura, en nuestra comuna, y en nuestra localidad. Sí, alcalde, bueno, previa la visita, ayer en terreno de las empresas, acá en la sala de consejo, del Eurcio Somosiería, nuestro director, del CEPLAC, y su equipo, don Pedro Durán, también mostró, en imagen, un video, en 3D, donde realmente, las empresas ahí, es muy potente ese video, porque realmente, ahí se muestra, lo que se quiere, que se construya, y ahí se ve realmente, la calidad, de todo lo que significa, este megaproyecto. Sí, sí, es un video muy emocionante porque se ve en 3D todo lo que va a ser la infraestructura, hay un recorrido completo por el casino, por los espacios verdes, por el estacionamiento, por la medialuna, por la galería, realmente es un lugar muy, o sea, es un proyecto muy bonito, muy completo y que por supuesto va a tener todas las comodidades que se merecen las personas que asistan a este lugar y a este espacio. Así que orgulloso por ello y también, bueno, felicitar también al presidente del Club Rodeo de Chilichí con Segundo Isidoro Acuña que siempre ha tenido una tremenda disposición para estar presente en cada uno de los cobres que hicimos, nos acompañó para también fortalecer o reforzar, digamos, la pedida de los recursos, del dinero y por supuesto también está a disposición él siempre para participar junto con el municipio en las distintas actividades. Especialmente la que tiene que ver con poder acompañarnos en el proceso de conseguir los recursos y también en los distintos procesos que conlleva, por supuesto, tener este tipo de relación política con las autoridades para el financiamiento de estos recursos. Así que felicitarlos también a ellos que van a tener un espacio muy bonito, muy cómodo y también un espacio digno para realizar el deporte que es el deporte nacional que es el rodeo de Chile. Sí, alcalde, bueno, en la mañana también comentamos ahí con los demás colegas de la radio, sin duda esto, la idea que este no es que venga a competir con el mate de marco, sino que esto va a ser algo más, una alternativa más que va a tener la comunidad y el chico que lo van a poder ocupar todos y sin duda que hará tremenda plusvalía, por lo que usted decía, está ubicado en todo lo que es nuestra carretera. No, por supuesto, es un espacio más que gana la comunidad y la gente y por supuesto que va a estar a disposición de, que no tengo ninguna duda, eso es un resorte del Club de Rodeo, el Chile Chico, pero no tengo ninguna duda que siempre va a estar a disposición de la comunidad y la gente como se hacía anteriormente con la antigua infraestructura que tenía y que ahora ya está, como hacía anteriormente, en desuso producto del deterioro que ha tenido la infraestructura. Así que, contento por ello, felicitar a todos los que van a ser beneficiarios de esto, que es la comunidad en su conjunto y por supuesto agradecer a todos los actores que nos ayudaron en poder conseguir los recursos para el financiamiento de esta linda y hermosa obra que es la construcción de la Media Luna Casino del Club de Rodeo de Chile Chico. Así es, alcalde. Perfecto, alcalde. Bueno, ahí hemos estado comentando lo que sucede acá en esta tierra mágica y bonita. Un saludo para la gente y los micrófonos y las pantallas para que se despide, alcalde, canal 11 de Puerto Aysén. Bueno, salud, por supuesto, afectuoso para todos los habitantes de Puerto Aysén y está además decirlo que todos los días martes vamos a estar con ustedes. Así que, un saludo muy afectuoso de aquí de Chile Chico, nuestra tierra mágica y bonita. Hasta el próximo martes. Chau, chau.